Coloqué una cucharada de sal en mi piso viejo y 5 minutos después me quedé sorprendida con el resultado. Después que una amiga me enseñó esto, pude recuperar el brillo del piso y brindarle un rico aroma. Primero, vamos a colocar un poco de agua tibia en un balde. Luego le agregamos una cucharada de sal. Una cucharada de jabón lavaplatos de tu preferencia. Una cucharada de bicarbonato de sodio. Y para dar aroma, una tapita de vainilla. Y mezclamos bien. Esta mezcla la utilizaré para limpiar mi piso. Además de dar brillo, esto también sirve para alejar los insectos. Y ayuda a eliminar los gérmenes y bacterias que pueda tener tu piso. Limpiaremos todo nuestro piso con esta mezcla. E inmediatamente irás notando como el piso va cogiendo brillo. Gracias a la vainilla, esto le aportará un rico aroma a tu piso. Al terminar, vas a ver como tu piso se va a ver mucho más nuevo, libre de manchas, sin bacteria y perfumado. Espero que este truco casero te haya sido de ayuda. Nos vemos en otro video. Dios les bendiga a todos.